Un posible ajuste de cuentas fue el resultado del homicidio que se registró este jueves en horas de la tardecita en el barrio Roberto Mariano de la ciudad de San José. En esta zona particular funcionan varios hornos de ladrillos, sustento de la mayoría de las familias del lugar. Aparentemente, luego de varias discusiones entre vecinos, el matador, quien sigue prófugo pero plenamente identificado, disparó a Jorge Cedrés, de 46 años, cinco veces, provocándole la muerte de forma instantánea. El vecindario consternado se acercó al lugar de los hechos sin poder creer lo ocurrido. A esta hora aguardan la llegada de la jueza Rosana Canclini para continuar con las actuaciones.